Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y Municipalidad de Guatemala anunciaron que este lunes darían a conocer los daños al puente Adolfo Mijangos López en Zona 3 y qué acciones estarían tomando en cuanto a reparación o construir uno nuevo, luego de reunirse con miembros de la Conred. Luego de llevarse a cabo la mesa técnica, los representantes de cada institución no brindaron detalles de lo acordado y las evaluaciones. El alcalde capitalino Ricardo Quiñones el domingo indicó que están apoyando al Ministerio de Comunicaciones, pues es una ruta nacional y le compete a Comunicaciones. Este puente fue construido a mediados de 1974, en junio, bajo la presidencia del presidente Shell Eugenio Laugerud y es un puente de una ruta nacional, aquí es el periférico, aquí es donde converge la necesidad, la importancia de trabajar al lado del Ministerio de Comunicaciones y por supuesto de nuestro lado garantizar que los vecinos van a tener una estructura que no represente ningún inconveniente, peligrosidad en el futuro. Mientras que Yasmín de la Vega, ministra de Comunicaciones, mencionó que la cartera estará apoyando a la comuna capitalina. Esta es jurisdicción de la Municipalidad de Guatemala, nosotros como Ministerio de Comunicaciones somos un apoyo, como siempre, técnico, está nuestro director de caminos, el director de cubial, ingenieros especialistas en puentes y carreteras que son los que están apoyando a la Municipalidad de Guatemala. Durante una entrevista al medio de comunicación La Red de la Vega confirmó que el puente Adolfo Mijangos López está a cargo de la Municipalidad de Guatemala. Este es un puente que está a cargo de la Municipalidad de Guatemala, nosotros estamos apoyando como Ministerio de Comunicaciones con la parte técnica, con la parte de nuestros ingenieros especialistas en carreteras, en puentes, que están apoyando. Ya llegó el apoyo de ingenieros del Ejército. Esto es un equipo en función de apoyar a la alcaldía de la Udo Guatemala. La funcionaria mencionó que tras el accidente de tránsito que provocó el tráiler, la estructura quedó debilitada. Agregó que con lo poco que dieron a conocer los especialistas, no se podrá salvar el puente. De la Vega y Quiñones coinciden en que se debe colocar un puente Bailey mientras se repara la estructura. Con imágenes de Michelle Velázquez, para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacan.